Hola a todos, en este video vamos a aprender a hacer la técnica de esparcido con textura. Yo lo llamo la técnica del esparcido lineal, o también se llama la técnica de esparcido desde el margen izquierdo al margen derecho, o lineal, o de esparcido recto, bueno, en fin, tiene varios nombres. Lo voy a hacer con tres tonos de gris, gris claro, gris medio y gris oscuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... ¡Ay! Se mueve la cámara. Bueno, vamos a tomar... Vamos a tener la esfera y vamos a hacer unos rollitos de plastilina. A mí me ha funcionado hacerlo que no se pase de la cinta, de la mitad de la cinta del lado izquierdo, a la mitad de la cinta del lado derecho. De igual manera, voy a hacer dos líneas, o dos tiras, mejor llamémoslo tiras, dos tiras del color gris medio. Y hacemos lo mismo con el guis oscuro. Entonces, voy a manejar estos tres tonos. Podría empezar por el tono más oscuro, o lo puedo hacer también por el tono más claro. Voy a hacerlo iniciando de arriba, entre el tono más claro, hasta llegar al tono más oscuro. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la tirita en los cuatro dedos y la punta la pegamos en el dedo pulgar. Ahora, lo que vamos a hacer es pegar en la mitad, más o menos en la mitad de la cinta de enmascarar y en la parte de arriba también la tirita y con el dedo empezamos de izquierda a derecha a esparcir la plastilina. ¿Sí ven? Ahora, hacemos lo mismo. Pegamos en la parte de abajo, esparcimos, hacemos lo mismo. Nuevamente. Y espacios. Voy a dejarlo de a tres. Tomo el siguiente. Ya por lo mismo. Se está yendo torcido. Voy a dejar hasta ahí. Voy a tomar el tono gris medio. Hago lo mismo. Sostengo los cuatro dedos, pego en el dedo pulgar, pego en la mitad de la cinta de enmascarar y tomo parte del de arriba. Estiro. Entonces aquí se ve todas estas texturas que son las que nos deja el esparcir. Hay quienes llaman a esta técnica también la técnica del arrastre, que se arrastra la plastilina, y se dice que con texturas porque uno le deja todas estas texturitas en la parte de arriba. Entonces bueno, cuando ya hemos terminado, lo que hacemos es retirar las cintas. Recuerden que hay un video donde explico cómo poner estas cintas, desmascarar, para que nos quede fácil y luego para quitarlas. retiro alando la cinta hacia afuera, no así hacia el frente, sino hacia afuera. Hago lo mismo con el último lado y de esta manera todo lo que me había quedado por fuera se va y me queda un cuadrado perfecto. los que están conmigo en el curso saben que yo toda esta plastilina la reciclo. La quito de la cinta, enmascarar y la reciclo. Cuando es del mismo color, distinto tono, lo que se puede hacer es combinar, mezclar pues para ver qué tono de los tres me sale o si me sale un tono nuevo. Y esto me sirve para trabajar nuevamente un gris o para hacer rellenos o bueno. Es bastante en plastilina la que se recoa. Yo siempre la la reutilizo. La reciclo y la reutilizo. Mira, dio este tono. Así que con ese tono lo voy a mezclar. Listo, eso es todo por este video. Esta es una de las técnicas para hacer fondo con textura. Si te gustó dale like, comparte y suscríbete para aprender más sobre texturas, más sobre colores, más sobre plastilina. y suscríbete